mira donde me subió hacer tonto por hacer tonto es me encaramar el pirigallo que sirve por aquí para contar una tontería que es el proyecto que tengo entre manos o el invento o la locura de otolito aventura que tengo entre manos mira porque desde la hora mismo un poco no estoy aquí con mi amigo andrés y su tienda y mirad lo que me ha enviado esta gente el paso entre moto y bici lo restauramos lo arreglamos no restaurar lo entero no sé si arrancará o no arrancará o si lo conseguiré o no yo no soy mecánico ni me dedico a eso es la idea de la ayuda de de aquí de andrés aquí en mi tío más bueno lo he dicho ya voy a ir encontrando los pasos de la locura de otolito aventura qué me contáis la maquinica vamos a ver cómo sale así está sucio vamos a ver cómo sale de limpio pero dejadlo aquí hay que vayáis viendo la proeza del mecánico que por un taller de mecánica y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Párate al final! ¡Si, ya lo hacemos! ¡Précih! ¡Es que vamos tarde! ¡No! ¡Existe! ¡Gracias! 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 Oye, dale que saca el chispa ¿Quieres cogerlo con la mano? Una mierda ¡Gracias! ¿Me estás notando bien? ¿Para qué? 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 ¿Estás goteando gasolina, eh? ¿Para qué? 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 ¿Quieres? ¿Qué? ¿Para qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!